Hola, aquí Cano Jr. Estoy una vez más en Zombies, en Origin, y bueno, intento aquí mejorar el bastón de fuego y no puedo, no me deja. No sé cómo se mejora, pero bueno, mala suerte. Me quedé por la ronda 12, esta es la segunda, o sea, la tercera parte, perdón. Vamos a ver si consigo las piezas de bastón de hielo, ojalá que lo pueda conseguir. Para eso tengo que pasar de ronda. Voy a matar al zombi ya. Al menos ha acabado pronto. Bueno, tras esos últimos momentos de pura agonía. Oh, madre mía, tengo el presentimiento, bueno, ya está nevando, o sea, tengo que cavar, creo que tengo que cavar para conseguir las piezas de bastón. Rápido, nos podemos permitir que tomen el generador. Maldita sea, presiento que me van a matar, joder. No, por favor. Uh, los fríe vivos, los fríe vivos a los zombis. Vamos. El bastón de fuego es buenísimo. No he probado todavía el de hielo, ya lo probaré. Mierda, me están rompiendo el generador, el generador 1, joder. Vamos a ver. Lo suyo es troncearlos así, no me queda otra. A ver si me están rompiendo todos los generadores, los cabrones. Los bicharracos esos de mierda. Bueno, me voy a disparar con esta. Esta se los carga de una bala. Hostia, espero que el gigante no venga para acá, porque si no, en este hueco de aquí es donde cae el gigante. El robot. Vamos a ver si puedo aguantar aquí esta ronda, madre mía. No creo que puedan haber sobrevivido a eso. Si lo han hecho, tenemos más problemas de los que pensaban. Vamos, quemaros, hijos de puta. ¡Oh, caramela, caramela! Vamos. Tengo que tirar bombas ahora, puedo aprovechar la que hay caramela. Perfecto, han caído un par de ellos. Hostia, es el que me quiere romper el generador. ¡Hijo de puta! Se me ha escapado, la verdad. Vamos a ver si puedo dejar uno vivo. Vale, este es el último. Tengo que intentar que no me rompa el generador. Joder, ¿dónde estaba el generador? No puede ser. Me está rompiendo el generador 3. Ayúdame tú, Samantha. Sí, no sé ni lo que hay que hacer. Hostia, tengo que cavar aquí. A lo mejor me toca... Ahí no puedo cavar. Ahora que está nevando, puedo aprovechar. Vamos a ver si hay algo aquí para cavar. Mira, me lo están rompiendo. Me cago en su puta madre. Joder de puta. Este no se puede escapar, no se puede escapar. Venga, muere. Tengo que volver a activarlo, porque si no, no puedo tirar de la caja. Puede ser. Me voy a petar el culo. Tenía que comprar el COF. Vale, perfecto. Voy a por el COF. Tengo ya mucho dinero ya. Ah, no, por el COF. Sí, sí, a por el COF. Vamos. Vamos a ver si puedo primero cavar aquí, por aquí. Por estas... Por las canabelas estas que hay aquí, porque dicen que da el bastón de hielo. Vale, aquí hay una pieza. Bien, venga, vamos. He obtenido una. Sí, señor. Vamos a ver dónde hay otra. Necesito otra. Antes de que se vaya la nieve, tengo que intentar cavar rápido. Esto es una bomba, mierda. Que no matar zombies, por favor. Bah. Vamos a ver dónde más puedo cavar. No sé dónde cavar. No sé dónde cavar. Ah, vale, aquí hay otro. Perfecto, sangre de zombie. Bajo la superficie, revela los fragmentos del bastón de hielo. Ya lo sé. Bajo la superficie, revela el bastón de hielo. Y tengo que buscar las piezas. Aunque no sé dónde puedo ya cavar. Ya no sé ni dónde cavar. Vale, pero estoy perdido. Bueno, pues lo que voy a hacer es comprar el COF ya. Pero es que si para de nevar, no puedo hacer esto. Eso es mala suerte. Vale, aquí hay otra. Vale, vamos a ver. Es un franco de mierda, joder. Aquí hay otro. Otro escondido. No es un zombie, joder. Es un puto zombie de mierda. Vamos a ver por qué es que me faltan dos piezas para el bastón. No, no puede ser. ¿Dónde mierda está? ¿En la iglesia tampoco? Sí, vale, aquí hay otra. Perfecto, sí, señor. Me falta una. Me falta una pieza. Tengo que matar a un zombie. Porque hay una sola ahí. Antes de que se vaya la nieve, por favor. Que no se vaya la nieve todavía. Es que quiero mejorar. Quiero hacerlo del bastón de hielo. Espero que me salga. Vamos, vamos. A ver si saltando llego antes. Porque esto del barro no me deja correr. Pero si estoy en el principio, me cago en la puta. Lo ves por aquí abajo. A ver si se puede cavar por aquí. Perfecto, las tengo todas. Sí, señor. Tengo todas las piezas del bastón de hielo. Ya lo que no sé es cómo se fabrican las otras. La de viento y la otra. No sé cómo se llama. Pero bueno. Ya puedo mejorar. O sea, puedo hacerlo del escudo. Es cuando está nevando, chicos. Cuando está nevando, entonces sale... Tenéis que cavar para sacar las piezas. Necesitáis el disco también que he cogido yo. Vale, voy para allá. Voy directamente para abajo, vamos. Para abajo. A fabricarlo. Vamos a ver. Me parece que es este. Necesitas piezas adicionales. No puede ser. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, chicos? Joder. A ver si puedo dejar el bastón de fuego. No lo puedo dejar. No. No me da opción de dejarlo. Vale, creo que es donde tengo que ir. Tengo que ir a la iglesia. A ver dónde estaba la iglesia. Por aquí. No puede ser. Me voy a quedar sin bastón de hielo. Apenas puedo moverme en este barro. Porque como no sé cómo se construye, pues nada. Me faltan... Si tengo todas las piezas, míralo. Ahí está. Tengo todas las piezas y no sé cómo se hace. Impresionante. A ver si han metiéndome en esta cueva de aquí. Yo ya me metí aquí. No sé si me tengo que volver a meter. Pero voy a probar, a ver. A ver si hay suerte. Vamos, ábrete. Sésamo. Vamos a ver. Ojalá, ojalá que esté la pieza aquí. Vamos a ver. Tiene que estar la pieza. Si la cogí... Vale, pues ya la tengo. Porque no sé si tengo que aguantar aquí una ronda. No me fío de aguantar aquí. Vale, perfecto. Sí, señor. Voy a tener mi bastón de hielo. Ahí está. Justo lo que yo quería. Y está feo. Estaba en la iglesia. Estaba por aquí. Ya decía yo. Bueno, luego cogeré el tanque. Lo probaré a ver cómo va el tanque. Cuando construyan el bastón de hielo. Vamos a ver cómo va el tanque. Seguro que cojo el tanque y me matan. Vamos, es que estoy segurísimo. Ha sido la primera vez. Que me ha pasado una desgracia. Ahora le tengo que comprar también el KOF. Lo voy a comprar, ya que estoy. Y de paso otra ventaja más. No sé si doble tiro. No sé dónde está el doble tiro. Eso es lo malo. Que no sé dónde está el doble tiro en este mapa. Vale, vamos, vamos. Tengo que montar como sea. Vale, aquí está el KOF. Pero, ¿cómo se sube ahí arriba? No sé cómo se sube ahí arriba. Bien, perfecto. Me deja montar el bastón de hielo. Ahí está. Ahora a ver por cuál me la cambio. No sé si me tengo que quitar el rojo. Vamos a ver cómo subo yo por aquí arriba, por el KOF. Será por aquí. Perfecto. Vale, ya tengo el KOF. Lo que no sé es si al coger la de hielo me quitarán la de fuego. No sé. No sé si jugármela. No sé si jugármela. Vale, me la voy a jugar. Voy a quitar la de fuego y me pongo la de hielo. La pruebo. Ahí está. Voy a probarla. Ah, vale, está aquí. El de fuego está aquí. Vale, ya llevo la de hielo. Voy a probarla a ver cómo va. Bueno, me voy al tanque antes de nada. Uh, los congela. Congelación. Sí, señor. Lo malo es que tiene muy pocas balas. No sé cómo se mejoran, pero bueno. Mierda, se me ha olvidado comprar algo aquí. Tenía que haber comprado un arma o algo. Ya que tengo el KOF. Bueno, no pasa nada. En la siguiente ronda lo hago. ¡Uh, qué buena es! Sí, señor. Parece que es buena la... La de hielo. Los congela y está. Mira cómo los deja congelados. Y sale la sangre después. Los hace en bicarbonato. Vamos, no me lo puedo jugar mucho ahora. Bah, tú, no me gusta la de hielo porque tiene poca munición. Voy a tener que poner la de fuego. Porque la de hielo... Tiene muy poca munición, la verdad, chicos. Aunque no es muy mala, la verdad. La estoy probando y no es mala. Bueno, el caso es que he conseguido el bastón de hielo y la de fuego. Ahora me faltan las dos, las otras, a lo que no sé cómo se construyen. Son las más difíciles de todas, según mis estadísticas. Lo que estoy viendo aquí. Vamos a ver si podemos dejar un zombi vivo. Tengo que dejar uno vivo porque si no... Tengo que aguantar con esta arma también. Con la chica porque... Esa es para matar al Panzer. Lo mata de una bala o de dos. Vamos, sí, señor. A ver cuántos quedan. Vale, parece que ese es el último. Bueno, pues voy a por la de fuego porque no me ha gustado la de hielo absolutamente nada. De paso voy a comprar una ventaja. Vamos a ver lo que me toca. Es la caja. Ah, no, si la caja estaba en lo de la recarga rápida. Estoy más perdido. No lo sabéis bien. Vale, bien. Bueno, a ver. Qué guapa que está, de verdad. La de hielo y la de fuego. Me han gustado las dos. Aunque me gusta más la de fuego. Pero bueno. Vamos a ver si puedo cambiarla por la de hielo o la de fuego. Vale. Y la de hielo se queda aquí. Vale, perfecto. Solo me queda esta y esta. No sé cómo se consigan. Ya miraré tutoriales y todo esto. Porque todavía no sé nada de esto. Ojo que voy por la ronda 14, eh. Por ser mi primera vez, voy por la ronda 14. Ahí está. Bueno, voy a probar suerte. A ver qué bebida me toca aquí. Vamos a ver. Espero que no me hayan roto la... Esta que hay aquí. El... El generador. Pero voy a probar suerte. A ver. Actualmente el Orbe Durgue está en otra ubicación. ¿Qué me estás contando, chaval? Joder. Ahora tengo que rodear. Es que es impresionante. Es impresionante. Bueno, pues ya he probado la de hielo. Ya he probado la de fuego. Estoy súper contentísimo. Vamos. Impresionante. Bueno, a ver. Me parece que es aquí. No sé si comprar... Ah, vale. Es aquí. A ver qué me ha tocado. No me gusta esa ventaja. Yo quiero el doble tiro. O no sé si comprar resistencia. No sé qué hacer. Lo pensaré. Voy a tirar una vez más ahí. Para acá. De esto. A ver lo que me toca. A ver si me toca doble tiro. Vale, perfecto. Doble tiro. Parece que está siendo mi día de suerte hoy. No me lo puedo ni creer. Supongo que en esta cueva, pues hay otro bastón. Pero como no sé cómo se fabrica, pues nada. Nada más que sé la de hielo y la de fuego. Bueno, ahora voy a ir a la caja. A tirar de la caja. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Voy a seguir en el siguiente episodio. Porque se me está haciendo muy largo. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.